¿Qué tal gente? Antes de empezar el vídeo vamos a hacer un corto periodo de saludos muy especiales para las personas que han comentado los últimos vídeos y vamos allá. Vamos a saludar a Hallow177, me hizo tres comentarios en el vídeo anterior y nada, le mando un gran saludo, un gran abrazo y espero que sigas comentando, amigo. Siguiente saludo es para Linear1992. Hizo también otro saludo más, un fuerte abrazo y espero que sigas comentando, amigo, acá en el canal. Y otro saludo muy especial para Lupita Monserrat Álvarez, que me comentó un vídeo del cuerpo humano 2.0, creo que es capítulo 2. Así que un fuerte abrazo, amiga, y espero que sigas apoyando al canal. Ahora, a ver el vídeo. Sordán está desaparecido. Los rangers y su último saludo han sido destruidos. Están tomando la luz blanca para ti mismo. Este es un gran día, señor Draken. Están tomando la luz blanca para ti mismo. Están tomando muy orgullosos. Están tomando muy orgullosos. Gracias, Empress. Están tomando. Están tomando las hermanas por una razón. Mi esperanza. Mi esperanza. Mi optimismo. Mi esperanza. Mi esperanza. Mi esperanza. Mi esperanza. Mi esperanza. Mi esperanza. Para todos sus habilidades Es increíble y flawed Y que tienen la teoría de clay Y que en muchas formas Huelve nos de vuelta Finalmente Cada niño se realiza Que deben de crecer No es imposible No es imposible Me dieron estos poderes Pris Es solo fitting Serían tu fin Restate ahora El tiempo se ha hecho Yo Continuaré con lo que hemos empezado Che Y yo que pensé que era un combate inofensivo You know what they say Too much pink power is dangerous 3, 2, 1 Fight That's it Tenerga ¡Suscríbete al canal! 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 Es un pico de energía dimensional Está haciendo Corten Nuestro Rangers Cúbranse Detecto un transporte que proviene De otro Universo ¿Eh? No te preocupes Nadie puede entrar al centro de mando Sin una moneda Sí Moneda de poder Para seguridad según Zordon No pudieron salvarlo en mi mundo No podrán salvarlo en el suyo ¿Quién se supone que eres? ¡Ah! ¡Tommy! ¡Qué ingenuo! ¡Yo soy tu destructor! ¡Sus voz! ¡Tommy! ¿Tiene tu misma voz? ¿Sabes qué? Retiro mi pregunta No me importa quién eres ¿Por qué estás aquí? ¿Ni cómo conseguiste dos? ¿Ni siquiera de cómo llamarles? ¿Dobles de Zack? Sí, me parece bien ¿Y esta es una zona libre de dobles? No me importa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por él! ¡Hajajaja! ¡Es demasiado tarde que esto se le juntas! El cristal se alimenta a la energía del caos... ¿Lo sientes? ¡Lo sufríbete! Su muerte ya está en camino... ¡Nos hay nada que puedes hacer para evitarlo! ¿Quién eres? ¡No tiempo! ¡Para agarrando! ¡Destruy al cristal que tuviera que gore! No! No, no, no. No, no. I'm too close. Oh, shit. Tommy. Tommy, it's gonna be okay. Please, please just stay with me. It's okay, Kim. It's okay. Everything's gonna be okay. Tommy, wake up. You have to wake up. He's not breathing, there's no pull. Help. We need help. Don't die. ¡No puedes morir! ¡Por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Tommy! Él... ...está desapareciendo. Estaba demasiado tarde. No puedo volver demasiado. ¿Quién eres? Mi nombre es Jen Scotts. Soy del futuro. Estoy aquí porque la existencia está en peligro. Y solo los Power Rangers pueden salvarlo. Para todos los que escuchan estas palabras. Mi nombre es Zordon of El Tar. Vengo a ti desde arriba con una señal. Una gran peligro hacia nosotros. Su nombre es Lord Dracon. Y sus armas están creciendo. Con su nuevo diseñado Chaos Crystal. Lord Dracon es capaz de mover sus fuerzas a través de tiempo y de espacio. Él ha encontrado un camino para luchar a los Rangers. Suas canciones negras son diseñadas para destruir todas las conexiones a los Morphers. Sin embargo, su verdadero deseo es de robar los Morphers. Con ellos, Él va a intentar conquistar la existencia. En este momento de gran incertidumbre. Debemos estar juntos. Y, si es posible, ven a la otra vez. Defend sus mundos. Protegerse de los Morphers. Protegerse de los Morphers y de los Morphers. Y que el poder protegerse de todos. ¡Gracias!